ya gente vamos a leer a lo que nos convoca vamos a nuestra siguiente sección porque ustedes ya lo estaban esperando llegó llegó gente aquí presente a nuestro a nuestro chat y queremos darle la bienvenida a martin kings póngale 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 venga para acá eso ya tío viene llegando viene llegando como está martín muy bien muy bien hay hacer que sal al mic para que conversemos un ratito oye cuéntame un poquito cómo está y cómo está y cómo va la vida en serio sí igual un poco cansado pero normal mejor que antes un poquito el micrófono acércalo hacia ti si no hay problema para qué ahí sí estamos bien estamos bien ya bacán entonces estás con mucho trabajo de hecho te hiciste el tiempo para venir para acá en verdad de hecho estaba trabajando recién así que muchas gracias entonces por por venir aquí junto a nosotros oye te quiero saber cómo fue tu acercamiento al mundo del anime cómo fue que comenzaste a ver anime o desde cuando sí yo creo que como mis primeros encuentros fueron todo lo que fue como dragon ball ya cuando chico verdad a un volver naruto a ver detective con él obviamente etcétera influyó eso oye martín te puedo hacerte una pregunta así como nada que ver que tienes tú oye pero igual entonces a pesar de tu corta edad para para mí a pesar de tu corta edad ha hecho muchas cosas ya yo creo que has hecho muchas cosas que mucha gente ha querido de esto para presentarlo tú eres animador verdad animador digital sí cuéntanos un poquito que te dedicas bueno yo me encargo de hacer los dibujos originales de los animes me enfoco en las posiciones clave de los personajes y también en lo que es venga que es como aplicar las correcciones del director que hace esa misma animación perfecto y cómo fue que tú llegaste a animar este tipo de cosas fue como tuviste un proceso de estudio o solamente así como aprendiendo solo no sea dibujando desde siempre en verdad ya como que no tengo como memorias de no haber dibujado y después cuando empezó a subir mi animación a twitter y entre a la industria yo mismo me fueron enseñando como lo que tenía que saber ah perfecto perfecto entonces ahí fue como de a poquito toda la trayectoria que tú llevas hasta ahora básicamente martín también tú estuviste ahora último en el último estreno de danda van que es una serie que ha estado revolucionando mucho la comunidad sobre todo nuestra comunidad otaku también las redes sociales es una serie que nosotros tuvimos el privilegio de ir a ver en el cine ahí la van premier de estos capítulos cuéntanos cómo fue que llegaste a esta producción como cómo te llamaron tú postulaste o algo así si igual si bien suele ser como súper orgánico como que te hablan y dicen oye quieres participar en esto para nada no fue así vi el trailer y me encantó y yo dije ya tengo que participar y le hablé a science aro y al final donde ya tenía como un buen portafolio me respondieron al tiro el otro día y empezamos a trabajar así de una o sea tan rápido de un momento a otro y tú no te la creías o sea me emocioné harto porque en verdad no tenía como mucha expectación sobre danda dan porque no leo manga entonces no sabía cómo es que me gustaba como lo que vi del trailer no claro y sabía que iba a ser muy bueno entonces fue como ya esto aquí quiero trabajar y y la blena y ahí y entonces tú llegaste a esta producción y tuviste que investigar un poquito yo creo que tuviste que leer un poco el mando para cachar cómo era la historia o te van pasando de a poco material para hacerlo no si bien usualmente suele ser como como que te mando en el manga y todo eso donde los primeros dos episodios no tuve que hacer esa esa por decirlo así como esa animación clave sino que tuve que hacer solo lo que fue el genga que es aplicar las correcciones del director no necesitaba mucho contexto era al final aplicar esas correcciones que había hecho el director a la animación que había hecho alguien más perfecto perfecto oye que se siente después ya cuando trabajaste en esto su tiempo que se siente después verlo reflejado ahí en pantalla que toda la gente ya lo pueda apreciar no increíble increíble como que el hecho como de yo haber participado ahí después que la gente lo viera y fuera como en verdad como algo más de la serie no más sino como que no se viera como o peor o mejor sino que como que se viera homogéneo y obviamente todo el trabajo el director fue brutal claro imagino que si hoy cuanto te demoras en animar todo esto es como el proceso para hacerlo porque yo creo que la gente igual se pregunta así como como el proceso cuando demoras en una escena por ejemplo bueno yo recibo los materiales luego de recibir los materiales los veo los reviso y ya después me pongo a aplicar el tiro y cuando no dan fue como ok ya tengo esta pega que es súper increíble así que tengo que darle prioridad y estuve como un día me demoré en cada corte me lo mandaban lo hacía y lo mandaba al tiro y cuántos cortes fueron más o menos así como un cálculo random en el primer capítulo fueron dos cortes ya y en el segundo capítulo fue un corte y después trabajé en otro episodio haciendo ya como animación clave yo y cuando un poquito cómo fue la redacción también de tu familia yo creo que es súper importante este apoyo en este proceso durante cuando tú comenzaste a hacer la animación porque hay veces que padres como me dicen hay esto del dibujito y esas cuestiones no mi futuro básicamente pero yo creo que tú tienes un gran futuro si yo sé yo creo que en el colegio me me retaba más por sacarme malas notas o por no poner tanta atención o porque sabían que podía más en verdad pero no no estaba ni dibujada todo el rato pero claro además de grande ya como viendo los frutos de lo que he ido logrando como que cada vez se motiva más y más apoyan más claro totalmente oye podemos ver alguna vez de tus escenas de los trabajos que tú hiciste creo que están en tu twitter o no en mi tiktok puse las escenas que hice para el episodio uno ya lo vamos a buscar ahora mismo ti vamos a meternos a tiktok tiktok vamos cuál es tú martín kings con dos y martín o no martín sin kings ahí está tío tamperando ya acá está y el último ahí sí no está no sé por qué no está o no en compartión no 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 sale a lo mejor por no iniciar sesión claro puede ser por el tema de iniciar sesión con que lo inicio de aquí tío con twitter toquito que todo aquí estamos viendo ay mandó código la cuestión ya ya mándamelo a usted tío por interno vamos no lo vamos a buscar para que que lo podamos ver porque esa es la idea que la gente pueda ver que cuáles fueron las escenas y este tipo de cosas porque igual es súper entretenido que de repente no sé estamos viendo un anime y de repente ahora tenemos ahora de la parte de la de las personas que participó por supuesto oye y qué te parece ya o sea ya tú dijiste mencionaste que no ves mucho manga no no ves nada de manga manga no pero has tenido la oportunidad de verlo ahora últimamente el de andadá no o no si o sea revie el capítulo y para sacar como el extracto de mis escenas también lo volví a ver y ya como en pantalla la pantalla grande no sé se ve genial y y qué es lo que más te gusta de dando a dan los personajes la historia no sé de visto como desde afuera en verdad como lo artístico que es como que tiene un script de color súper diferente no es como no es como genérico sino como que ya esta escena va a ser así verde o esta escena es como azul todo azul eso me gusta mucho y como a nivel de animación yo creo que la libertad que te da sainzaru es locura ay que genial hoy que entretenido yo creo trabajar así como si otras cositas que en las que hayas trabajado algunos otros proyectos que hayas tenido también grandes bueno partí con el automata fue mi primer anime en el que trabajé ya trabajé ahora también en blue lock en la temporada 2 que se estrena ahora el segundo episodio traje en serio sí y danda dan creo que son los grandes como que puedo mencionar ahora como hay bueno en ya iba que lo está animando with un remake de ya iba o sea oye tienes harta yo diría así como oh my god eres un chico con mucho trabajo anda ocupado asumo que no estás estudiando en este momento sí no este año me salí de la carrera que estaba estudiando diseño gráfico pero claro te saliste para poder para seguir trabajando así claro y si no sé se da la oportunidad en algún momento retomar la universidad si o sea me gusta y pero es que igual uno piensa es como trabajar o estar cuatro años ahí estudiando y quemándose las pestañas no que terrible que terrible pero pero me alegro mucho que de verdad te vaya tan bien a pesar de la cosa la gente también pide tus redes sociales para que te vayan a seguir porque es súper importante eso si quieres seguir tu contenido el apoyo de la gente la comunidad cuáles son tus redes martin kings con dos y el kings y en todas partes en tiktok insta en youtube algo subí así como contenido si algo algo ahí por ahí se puede encontrar algo algo y eso en tiktok insta y en mi insta oficial tengo como linkeado el insta que tengo de trabajo donde solo subo mis créditos ya perfecto oye martín otra cosa que no te había preguntado y la quería preguntar cuál es tu anime en el que te te basas o te inspiras para poder crear tus animaciones yo creo que antes era chingeki ya pero ahora como que tengo un repertorio como ya visual como tan grande en la memoria que de repente es como me mandan una escena y es como esta escena le ha visto en otro anime o algo similar y ya me inspiro de eso y lo busco y me inspiro de eso como que vas teniendo un ojo ya para esto sí como una memoria así visual grande para me mandan un me mandan algo y yo digo ya esto lo puedo hacer como con referencia a esta otra cosa perfecto perfecto me parece fantástico oye y tu escena favorita de chingeki cual es no importa el spoiler la gente tiene que haberlo visto ya toda la la temporada yo creo que cuando se comen a la madre ah ya el primer capítulo es como la más icónica para mi ya o no así es tremendo oye y viste estos últimos animes que han salido ahora por ejemplo este fin de semana salió el segundo capítulo de usumaki usumaki no no lo he visto pero he visto los trailers y como he visto como las comparativas de como iban mejorando los trailers como del primero el segundo y el tercero y nada super detallado sí pero te tenemos que mostrar porque yo te voy a mostrar hace un rato estuvimos viendo con lo aquí con el chat la polémica de la semana donde lo tengo aquí se me perdía si tengo tengo puro pura imagen de pelado vamos a abrir el disco que acá lo tengo y me decía aquí me mandaron una cuestión al disco aquí está bienvenidos a robert rook 17 ya mira lo que pasa es que salió el primer capítulo hace dos semanas y y le fue maravilloso y el segundo capítulo una va sofia te voy a mostrar una escena que está aquí mira y quiero que opines para que la veas bien mira esa escena onda los personajes corriendo así como que y es una producción que la gente venía esperando desde antes de la pandemia entonces yo creo que el hype estaba por las nubes y llegar a ver este tipo de animación no sé qué te parece a ti qué es lo que ves aquí no obviamente está como no sé si mal hecha pero hay falta de tiempo o de personal en verdad para eso como si tenía tanta expectación deberían haberle dado a lo mejor un personal más adecuado o mucho más tiempo para poder realizarse claro pero igual viene en producción como mucho tiempo hasta donde sea entonces no sé de raro algo tuvo que haber pasado ahí de producción de hecho cambiaron de estudio para el primer capítulo en el primer episodio tenían un estudio y en el segundo tenían otro entonces puede que haya sido ahí la cosa sí eso suele pasar como cuando hay problemas de tiempo ya como muy poco tiempo y y empiezan a meter mucho animador entonces el director les cuesta como corregir a tantas manos diferentes claro sí eso es verdad sí estudio así mira aquí están los estudios por ejemplo déjame cerrar esto aquí aquí está el estudio mira tenemos el episodio uno tenemos el estudio se llama fugaku y el segundo que aquí moración se llama katsu claro ahí nos cambian el estudio y va cambiando la cosa y de hecho hasta el director te cambia con hirochi con yuji entonces claro hay algo aquí que está ahí estábamos este es del primer capítulo este es claro esta es la escena del primer capítulo entonces se nota mucho la diferencia con la que te mostré recién no salían corriendo entonces claro se nota bastante la diferencia es como que si no hay pasar algo tan esperado deberían haberlo planteado mejor o no sí sí eso sí ahí tenemos preguntas del chat dice martín que ha sido lo que más te ha gustado de trabajar en la industria del anime pregunta pepa hoy yo creo que cuando me dan libertad como creativa o me dicen así como ya tomarlo así como dale nomás no tengo un nervioso cuando mandas después tu trabajo para que te lo corrijan así como ojalá me lo acepten hoy yo creo que cuando hago genga si me da nervio porque ya estoy como al final de lo que es la producción y por lo general las revisiones que te van a hacer después de eso son mínimas entonces si al final si la embarras ahí la embarras para más adelante en cambio cuando es como animación clave no más hay correcciones del director que después ya en el genga se solucionan pero si la cagáis en el genga está complejo después el genga es aplicar las correcciones de los directores a las animaciones que o hiciste tú o hizo otra persona ya perfecto perfecto entonces si la aplicáis mal queda la embarrada al serio así como es como es como un dominó básicamente si funciona toda la producción como un dominó como perfecto como que no falla nunca y cuando falla probablemente pueden pasar cosas así por tiempo que terrible o igual que nervioso a ver qué y qué es lo que menos te ha gustado de trabajar en la industria del anime cuando me he topado con directores o gente que es como demasiado como estructurada cuadrada me ha tocado como rehacer escenas tres o cuatro veces y siendo como que yo siempre intento como mejorar no sea no mejorar sino como que tomar la visión que tiene el director y hacer lo mejor posible con eso y aprovecharla como al máximo ya y he tenido producciones que han tenido tiempo han tenido plata y todo y a pesar a pesar de eso como que yo he intentado mejorar y me dicen no rígete así como estrictamente lo que dijimos y me rijo estrictamente tampoco les gusta y como que hay ahí como unos roces más complicados pero me ha pasado muy poco muy poco he tenido suerte he dado con buenos estudios ya buenísimo buenísimo alegra eso oye y cómo son los japoneses para trabajar porque es otro mundo diferente al chileno si hay que tener un cambio switch grande como de en verdad ponerte en su como en su posición entender como que está en esta jerarquía y hay que tratar todo con mucho respeto entregar en la fecha y al final sacrificarte igual que ellos como mimetizarse en su ambiente y al final eso te da como un plus porque te ven te tratan como a un igual y no como a un inferior que suele pasar le suele pasar muchos animadores que son latinos o de extranjera claro oye martín y tú has viajado a japón no te gustaría si tengo planes de ir el otro año pero estoy viendo si en marzo o en noviembre ya perfecto pero vas como a trabajar o vas de turista voy mi plan era ir un mes de como de vacaciones pero tenía varias juntas de agendas con las personas que ya conocido para salir ahí de a tomar algo y a recorrer los estudios me tienen regalitos guardados eso sí hay que hacer ahí de pana con los amigos oye y algún plan de irse a trabajar en un futuro a japón no realmente no te gustaría es que diferente la cultura ya sí por temas de explotación y como en verdad confianza como que no me gusta mucho el ambiente y prefiero como hacerlo más desde acá igual tenis como obviamente ventaja y desventaja pero me he acomodado mucho las ventajas de tener esa distancia claro y el horario no te complica el horario que tenemos de diferencia nosotros no mucho porque donde son 12 horas o contesto en la mañana o contesto en la noche entonces para ellos es la mañana o la noche y me queda bien pero igual como que de repente empiezo no sé por qué pero se me empieza a tornar mi horario se empieza a cambiar 12 horas sin querer por no dormir me imagino que sí oye el chat está haciendo preguntas acá espérame hay algún anime que te gustaría hacerles un final diferente desde mi mirada desde la mirada de la animación no sé está complicada sí está como profunda la yo creo que a lo mejor chingeki o algo así cuando bajó como esa calidad por por temas de tiempos porque lo tomó mapa con otra visión entonces como que bueno al menos cuando salió en la tele había muchas escenas que estaban terribles claro que después arreglaron en el blu-ray y todo pero yo creo que a lo mejor se merecía algo más digno y como que le tomaron el peso en verdad como esa falta de cariño como de decir como ya es un producto más y lo tenemos que sacar nomás y sacarle el jugo sino que como haberlo visto como con más cariño como que así sentí que lo veía WIT ya oye y te gustó el final de chingeki que el otro día estábamos viendo aquí con el chat los finales del anime que nos habían gustado o no pero te gustó al final te dejó conforme o fue como sí no 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 a mí me encantó sí me gustó mucho ya perfecto yo lo vi junto como cuando Eren tenía como al principio tenía como 15 yo lo empecé a ver con 15 y lo terminé viendo como con 21 cuando él tenía 21 entonces fue como podríamos decir que eres Eren como que fui evolucionando con el personaje claro hiciste el viaje con Eren básicamente te convertiste en titán y da ahora es titán de la animación eh así podemos decirlo así ojalá sí ehm a ver con qué tipo de música escuchas al animar algo así de motivación y o concentración o otro estilo de música o yo creo que de todo sí de todo en verdad pero cuando ya o pones alguna serie de fondo sí también también pero cuando ya tengo que estar así como a full concentración así como yo digo ya me voy a encerrar 5 horas pegado y no voy ni al baño ay no niño por dios ahí pongo yo creo que el OST de chingue o alguno OST así como que que te inspire que ponga no sé de una temporada completa y me lo escucho así como ya pegado ah buenísimo o sea igual yo creo que podría ser si estás haciendo como una escena de acción poner algo como bien prendido sí a veces hago eso ya así como el mood sí hay que ponerse en el mood te ponen la capa de chingue y a ver qué más pásenle un cuaderno y que nos dibujen dice podría explicar que es genga y la animación clave bueno genga ya lo dijo pero igual que lo repita para la gente que lo estuvo la animación clave es como el primer proceso de la producción donde uno se encarga como de hacer solo las posiciones clave y encargarse de que todo esté como bien configurado como por ejemplo los movimientos de cámara en la expresión el movimiento del personaje y son solamente los movimientos clave como lo justo y necesario ok eso después lo corrige el director y el genga vendría a ser lo de después que es como aplicar esas correcciones que hizo el director a esta misma animación que la puedo haber hecho o tú o otra persona ya perfecto oye quiero saber tú ya que conoces de anime la cosa que escenas de anime te han gustado así mucho que veas así como oh que perfecto esto lo hicieron maravilloso así como la animación básicamente oye para que las vayamos viendo la buscar aquí en youtube yo creo que ahora que invitado ahí cinepoli a la primera de look back creo que toda la película fue suprema suprema look back fue de hecho tengo ganas de ir a verla no en serio sí porque me gusta demasiado oye me dijeron que te deja llorando básicamente yo no lloré pero porque estaba como concentrado en absorber todo lo que estaba viendo como quiera demasiado demasiado recursos muy bien utilizado y como básico en serio hay que estar tráiler subtitulada vamos a ponerle tío ahí está póngale nomás en la pantalla cuando quieran es inocente porque me jajaja 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 perdón y ya están y se me reproduzca jajaja jajaja ahí está logró que no hablo listo Ahí está la animación O sea, para ti este es como uno de los que tú crees que consideras Sí, si no se le habría decirte una escena, pero sí como en verdad toda la película No, 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 fue una locura Y como utilizaban los recursos A veces como en movimientos que eran súper necesarios Como tener como un movimiento así como acelerado Hacían cosas súper suaves Y cuando habían escenas como innecesariamente Como que era una escena común Hacían una animación demasiado compleja para lo que merecía en verdad Oh, me encanta No, qué genial Mira, ahí está el tráiler de Dandaman también Yo lo voy a colocar, listo Sí, primero creo que hay una escena que sale que hice yo Si es el primer tráiler hay una escena que hice yo No sé cuál es No sé, espérame Déjame cerrar Creo que en el primer o segundo tráiler sale una escena de las que hice yo Vamos a buscar Vamos a poner Dandadán Tráiler Uno Busquemos Creo que ese es ¿Será este? Como en la mitad creo que está Como en la mitad Por ahí está ¿Por aquí? Sí Vamos a colocar por acá ¿Qué me hacen aquí para el episodio 2? La abuela Oh, qué buena la abuela Esa que es la misma Esa en blanco y negro ¿Esta? Gente, blanco y negro Ahora Aquí está No, mentira Oiga, mejor que trabaja muy bien Oh, my God Oye, ¿tú crees que Dandadán es el anime del año? Sí Como yo viendo El esceno del año Hubo una polémica y cuando subió el TikTok Estuvieron ahí discutiendo en los comentarios ¿Causaste polémica? ¿Por qué? Estaban ahí discutiendo como nada del anime de Añez Frieren O Recer Y empezaron ahí a discutir en los comentarios Estaba ahí Me llegan hartas notificaciones como peleaban Ah, pero a mí me da risa Porque no es por ser malos más gente Pero cuando se pueden a pelear Es como ya, peleé, ¿entendés? Como ya Los dejo Yo cumplo con hacer mi contenido Es lo mejor, creo yo Sí, no, pero lo veo como Lo veo como anime del año Porque vi la producción desde dentro Y fue la mejor producción, creo que De hecho, he seguido trabajando en más anime Y es la mejor producción que he visto ¿En serio? Sí Buenísimo O sea, yo también pienso lo mismo Mira, me preguntan si viste Jujutsu Kaisen La animación de la pelea de Tsukuna con Mawagraga Sí, sí, no, locura En la pepa le gustó lo mismo Creo que no he visto ¿Te gustó, no? ¿Pero la viste o no? Sí, sí, la vi Y vi el Blu-ray también Y creo que no he visto como un episodio Donde haya tanto como buen staff Esperamos, pelea Tsukuna Ahí está Para que la gente vea a lo que nos estamos hablando Ahí está ¿Esta? Ahí Creo que desde el... Desde Mob Psycho Que no veía algo tan así Como con un staff tan brutal Como en un mismo episodio Ya Claro No, es que esta escena es... No Y eso que le tenían muy poco tiempo Sí, pues Eso es cierto Sí ¿A ti te pasó que te dieron tiempo suficiente para trabajar? ¿En Dandadán? No, claro, en Dandadán En Dandadán creo que era como el suficiente en verdad para lo que... Pero cuando me tocó como hacer escenas como yo solo Como desde cero Si me dieron alto tiempo Ah, ya Sí, porque el sí no hubo un látigo ¡Está, trabaja! Sí No, terrible Dijeron que esta escena estaba incompleta Que salió incompleta al aire Ah, sí Es un rumor que hay en internet Sí Sí, el director O sea, el que hizo Sacan Que es director de animación En español Como que puso un post en Twitter Que decía como que la animación estaba al 30% o algo así Pero después como que dijo como No, creo que me... Malentendieron mis palabras Y que en verdad como que estaba... Al final quería decir como que la animación podría haber sido como mucho masculía Mucho mejor Ah Y que... Faltaban todas las escenas que están en el Blu-ray Claro Entonces perdía un poco de coherencia el capítulo Pero... Pero en el Blu-ray sí está completo Buen dato ese Para la gente que vio solo esta escena Y no he visto el resto En el Blu-ray Lo pueden cortar No, pero qué buena escena esta cuestión Dios mío A ver ¿En qué parte? ¿En qué parte, tío? ¿Por acá? Ahí Es que esos movimientos, gente Y esas esas como todas más así tan... Sí Me gusta Tenía demasiados talentos ese episodio Nacionales e internacionales De todo, tenía mucha gente así demasiado talentosa Por eso quedó tan bien Me imagino Oye, ¿y tú conoces a algún otro chileno que esté trabajando en la industria también del anime? Con el panda no he tenido mucho como chances de hablar en verdad No hemos conectado mucho Trabajo en el episodio del domingo de One Piece Y ha trabajado mucho en One Piece Claro Y con el Sailing, que es un animador nuevo que está empezando Yo cuando salí de Blue Lock del episodio 2 lo dejé trabajando a él ahí Y ahí está como aprendiendo, está empezando ¡Ay, qué lindo! O sea, tú como que lo recomendaste básicamente, así como, oye, yo me salgo pero queda él, ¿no? Me salí y le dije a... yo ya tenía como contacto como un año con ese asistente de producción Entonces le dije a él que le hablara porque había una vacante Entonces ahí el Sailing le habló y obviamente quedó al tiro Y como que dijo que venía por recomendación mía ¡Ay, qué buen colega! Me gusta eso que se apoyen mutuamente porque... Está bien, está bien Oye, ¿y en Blue Lock trabajaste la primera o la segunda? En la segunda temporada, en el episodio que se estrena este domingo, creo ¡Ay, ay, ay! Mira, el sábado, ¿no? El sábado Sí El sábado ¡Ay, ay, ay! O sea, vamos a ver, vamos a disfrutar de tu trabajo el sábado, eso Me gusta, me gusta A ver, qué buena entrevista, gracias al chico por dedicarse a esto de la ciencia ficción Nos distrae de la realidad de la vida cotidiana El entretenimiento es nuestra droga Que siga adelante y crezca en esto, eso Muchas gracias Oye, la palabra es un amigo, amigo Me asusté, yo digo así como, ¿qué estoy leyendo? Preguntan si, ¿sabe si tendrá su doblaje? ¿Blue Lock? O sea, no, creo que Dandadán Dandadán, creo que salió con doblaje Salió con doblaje ¿Sale con doblaje? Al menos en Crunchyroll estaba con doblaje Ah, entonces Y en Netflix también creo Entonces Rubi vaya a Crunchyroll, ¿eh? Sí, que ese foco no están penando, amigo Ya, déjenme No están penando Oye, ¿y tú ves anime con doblaje? ¿Latino o en japonés? O idioma original Los clásicos con doblaje ¿Cuál doblaje? Por ejemplo, Naruto cuando me lo vi Porque nunca me lo vi completo Ya Cuando empecé desde Naruto chiquito Para agarrarle el hilo Claro Ya no me acordaba de nada Si lo vi súper chico Sí Y no siempre lo daban en orden No Entonces Entonces me lo vi en latino Hasta que pasé a Chipuden Y de Chipuden en adelante Me lo vi en japonés En japonés En Dragon Ball lo mismo Siempre en latino Y creo que de los nuevos El único que veo en latino Puede ser Chingeki Porque tiene un muy buen doblaje Sí, eso sí Es verdad Oye, hablando de Naruto Ahora se está doblando nuevamente Sí, nuevo episodio Lo vi Lo de Chipuden Sí Oye, ¿viste entonces la pelea De Naruto con Pain? Sí ¿Qué te pareció esa pelea? ¿En animación? Al principio cuando lo vi No estaba metido en el mundo En la animación Ya Así que como que Yo sabía la polémica La polémica y todo Pero no Como que no tenía una opinión en verdad Pero ya sabiendo de animación Me gustó Sí Me gustó harto Sí Como entender que tuvieron Pésimo tiempo Y pudieron resolverlo Sin una estafa a lo mejor Tan Tan grande Claro Y el director haciendo tanto trabajo Creo que Hicieron lo mejor Que pudieron Hicieron lo mejor Y que Para mí me gustó Me gustó bastante Hay gente que es como Ay, que dejo Sí, demasiado No sé qué Pero finalmente Claro, como dices tú Había gente Solucionarse Había que solucionarlo De alguna manera La cosa Preguntan si viste Runman Eh... No, no lo he visto Es muy antiguo para ti El antiguo No, no lo vi No, que muy antiguo Se salió hace 30 años No Pero ahora salió El remake Así que lo puedas disfrutar Sí, trabajé en Runman Pero... Ya, que no trabajaste Mejor Pero tengo Hay un TikTok Que tengo que subir Sobre lo que pasa en Runman Porque no me dieron crédito Ni me pagaron Ah, la vez ¿Por qué? ¿Se puede saber o no? No sé Falla de comunicación Supongo Porque lo que trabajé fue poco Fue como lo mismo que en Dandadán Ya Pagaban menos que en Dandadán Entonces era tan poco Que no me podían hacer Como una factura Y me dijeron Te vamos a seguir dando pega Y te pagamos Y nunca más tuve contacto Con el asistente de producción Y nada Y ahí murió Ah, y le mandaste el trabajo Toda la cuestión Sí, me dijo Ya ahí te tiro para otra pega Y después los últimos mails que vi Ya le habían borrado el mail Así que supongo que salió de la empresa Dios mío Y ahí quedé Pero, ¿y cuánto alcanzaste a trabajar en horas? Parece Creo que no fueron tantas horas Pero lo que me dio lata Es que tenía como otra pega Y la dejé de lado Por darle prioridad a Runman Porque sabía que era una oportunidad grande Y no me pagaron Y tampoco lo voy a poder subir Porque no tengo contacto con Como con algún asistente Claro Ni nada Y donde no hay créditos No hay nada Exacto Como que si nunca hubiese trabajo ahí Quedo como en el aire Básicamente tu trabajo Sí Pero suele pasar en la industria ¿En serio? Poco, pero suele pasar Ándale O sea, me amarrete los amigos Así como Uy, gracias por tu trabajo Que estés bien Sí Un dedito para arriba Pasa, pero Cada vez es menos frecuente Ya Y cuál fue el último mensaje Que te mandaron ellos Así como para entender Fue eso Como Oye Sabes que Es muy poco para pagarte Lo que trabajaste Así que te vamos a dar más pega Y ahí seguimos conversando Y yo le dije Ya Y dejé pasar unos meses Y le dije Oye, me voy a dar más pega Claro Después le mandé otro Así como Oye, me gustaría que me acreditarais Por último Así como Martin King Obvio Así como Ya no me pagaste Y ya no me pagaste Pero acreditame por último Y nada Y de ahí El último que mandé Fue cuando salió el tráiler Porque yo en esto Trabajé hace mucho tiempo Ya Creo que más de un año ya Anda Entonces pasó como un año Y yo dije A lo mejor cancelaron la serie Y algo Y salió el tráiler Y dije como Ya, sois que Le voy a hablar de nuevo Obvio En una de esas acuerdas O en una de esas Hasta tiempo de todavía De editar el capítulo O poner mi nombre o algo Y la hablé Y me salía como Este mail ha sido borrado Y eso suele pasar Cuando salen como De la empresa Porque era su mail de Mapa Claro Entonces ahí Supongo yo Que salió de la empresa O dejó de trabajar ahí O algo Y ya habían borrado su mail Esperemos que la hayan despedido Sin ningún finiquito Ni una cuestión al amigo Porque de verdad Mala leche Claro Mira Y dice Oye Vamos a comentarle recetas a Mapa Vamos Por supuesto Le dijeron Que Dios te lo pague Y nunca le pagaron Literal Oye Y pero Tú trabajaste En qué parte Primer capítulo En algunos más adelante O sea No sabría decirte Ahora no me acuerdo Pero hice también Genga Igual que en Se inservó el principio Ya perfecto Porque claro Salió un solo capítulo Entonces no sé Si habrá salido No, no, no Es más adelante Es más adelante En unas semanitas Mayor Ah, perfecto Perfecto Mira Es pregunta Así Comentar Mapa explotando gente ¿Eh? Sí, no Muy mala experiencia con Mapa Así que no sé Si volvería a trabajar con ellos De nuevo Mira Y fue lo único Que trabajaste con Mapa O tuviste más trabajos con ellos No, no El trabajo de Mapa Fue el primero Y de ahí como Y el único Sí, no Gracias O sea O sea Los rumores de Mapa Son verdaderos amigos Impensados En sentido Te sé Pero Ahí Tengo contactos Como con asistentes De producción Que trabajan en Jujutsu Y como cosas Como Más top tier de Mapa Ya Y Creo que si Me ofrecieran para Jujutsu Sería como lo único Que yo Como que no me negaría En verdad Claro Pero Para lo demás No sé Si tendría como Contacto de nuevo con Mapa Muy mala experiencia Y Y poco tiempo Sí Si ahí tenés que priorizar Cuál El que tú prefieres Cuál crees que te va a dar Como más Sí Más plus Oye ¿Cómo fue tío Que me dijo? Se me lo olvidó Ah Sí Sí El día oriando la pregunta Animes O estudios En los que te gustaría Trabajar a futuro ¿Tienes alguno? Yo creo que Animes El único que me tiene Bueno Los dos que me tienen pica Es Jujutsu Si me gustaría trabajar Como por experiencia Más que nada No porque Lo vaya a disfrutar O algo Sino como por gusto propio Ya Y One Piece One Piece Sí ¿Eres fan de One Piece? No No lo he visto Pero me gustaría trabajar Porque sé que te dan una libertad Y como Ese es como más fan de animador Y Jujutsu Si como más fan De haber visto la serie Claro Claro No Igual Son más de mil capítulos En One Piece Así que Sí No, no lo he visto Y si saliera un remake de Naruto ¿Lo harías? Ah, sí, obvio Sí Sí, obvio Sí, porque están haciendo remakes de todo De todo Así que One Piece va a tener un remake también Sí Desde ahí yo creo que te gustaría mucho Sí, sí, no Sí, obvio De hecho tengo contacto con Wit Para el que trabaje en Yaiba Lo mismo con los que estoy trabajando O sea, con el que trabaje en Yaiba Tiene Están dentro de One Piece Que es el remake Pero no hemos llegado a nada Como que no Está súper tranquilo Y esa producción va como con mucha calma Ya Perfecto Ya está bien Vamos con calma Vamos con calma Mira dice La Ruby dice Que no se preocupe Rumiko La creadora de Ranma También aprendió la lección De no trabajar con mapa Totalmente Ah, no Ya hicieron la pregunta Ah, mira Sí Ya te respondieron Pepa Ya te respondieron Ya Estamos, gente Yo creo Oye, sí Ya estamos Hola, niña Es el año del remake Dice la Hegi Oye, Martín Sí Te queremos Pero de verdad Antes, antes ¿Cuáles son tus top 3 de peleas del anime? Esa está buena Yo creo que la primera es la de La que sale en Boruto De Naruto O Sasuke contra Momochiki Ya Muy buena Eh Dos Yo dejaría alguna de Mob Psycho Y tres la de Sukuna Máscarada Eso O Sukuna Yogo Sí Me gusta, me gusta Bueno Buen top 3 que te sacaste Ese El cabro sabe, gente ¿Y tu top 3 de anime? Eh, Shingeki top 1 Eh, top 2 Yo creo que a lo mejor Hunter Y top 3 Eh, o no sé ¿Qué top 3? Eh, Jujutsu a lo mejor Claro Me gusta Es simple Sí Pero sé que el top 1 mundial Es One Piece Hay que admitirlo Oye, el chat está preguntando ¿Cuál es tu pelado favorito Eh, del anime? Porque hoy es el día de los pelados Uh, pelado Pixis ¿Cuál? Pixis Pixis Peor animación que has visto Es como un ping pong en esto Ahora se ponen a preguntar No sé cuál es la peor animación que he visto Es que no las veo Como que la veo mala Y yo digo ya Ya, no la consideráis Creo que Tokyo Revengers no me gustó Ya Por la animación Ah, mira Mira Ni siquiera la vi Eh, anime sobrevalorado Sobrevalorado yo creo que Diría Oh, no sé Te pusimos en aprietos Yo creo que diría Es que Kimetsu no siento que esté sobrevalorado Creo que es demasiado bueno para lo que hacen Pero Sí creo que está como sobrevalorado Como por la gente Porque no aprecia como realmente El por qué es tan bueno Claro Ya Tiene sentido Tiene mucho sentido lo que estás diciendo Eh Espérate El TikTok del compa Martin Kings Con dos Y en la Kings Ahí están En sus redes sociales Amigo Para que vaya a verlo Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ve animes de China, Corea del Sur O de otros países? ¿O solo Japón? No De hecho Mientras más trabajo Creo que es menos anime el que veo No he visto un anime Desde Que terminó Kimetsu Ahora a principios del año Y No, no, no No he visto nada de otros Creo que Fox Hill Creo que se llama Ya Que es chino Si no me equivoco Ajá Pero no lo vi Fue como ver las animaciones Ah ya Es como Más para ti Es como Más que disfrutar un anime Es como Sí Creo que lo último El último que disfruté Fue Kimetsu Y Jujutsu Pero de eso no he visto más Ya Oye ¿Eres Team Kira O Team L? No he visto Tendo Te embarró ¿Dibujos chilenos? Dibujos chilenos ¿Animaciones chilenas? No he visto No he visto Ya Perfecto Ya te he dejado Martín Oye Martín Te quiero Aplausos tío Por favor Póngale el aplausito Que me pone delante Por favor Ahí está la cuestión Oye De verdad Te queremos agradecer Te queremos agradecer Porque sabemos que Tu tiempo es escaso Y tienes mucho trabajo Y muchas gracias por venir Algo que le quieras decir A la gente Algún consejo O que te sigan En sus redes sociales Bienvenido Si no que vayan a seguirme Si Vean Dandan Lo van a disfrutar Caleta Para mi si o si El anime del año Y vayan a seguirme En las redes sociales Porque voy a estar Subiendo como Más contenido Como para difundir Más todo lo que El mundo de la animación Y puedan entender Como esos problemas Que salen De repente Mejor